Nos acompaña en esta oportunidad Alfredo Guzmán, presidente de la asociación de Angus, en este caso participando en este momento muy especial para nosotros y también, lógicamente, el agradecimiento por esta participación. Primero agradecimiento a ustedes, son 85 años acompañando al campo, que no es poca cosa, y siempre con una claridad y con un empuje que es necesario en el periodismo para sostener este negocio que en este momento nos cuesta mucho. Seguro. Bueno, y publicación que fue protagonista de varios episodios, digamos, en la historia también de la ganadería y donde, bueno, la asociación tuvo mucho que ver, digamos. Bueno, tuvimos momentos difíciles, seguimos teniéndolos quizás en los últimos años, pero con expectativas. Nadie bajó los brazos en el caso de la ganadería, puntualmente, no solamente de la Angus, sino todas, estamos luchando y peleando por esto que queremos y seguimos con la esperanza de que quizás nos den el lugar que necesitamos para demostrar que siempre nuestra carne es un símbolo en el mundo y queremos que el mundo la coma. Seguro. Bueno, más allá de esto, aparentemente el negocio ganadero como que vuelve a resurgir, ¿no? ¿O qué lectura se hace de esto? Más allá de la baja de los granos, digo. Bueno, yo creo que está bien lo que decís en el sentido de quizás, en el caso de la agricultura, hay algunos sectores o lugares que por la baja de precio, por la baja de rinde, han perdido rentabilidad. Entonces están volviendo nuevamente a la ganadería, que en su momento fue el boom de que las vacas las corríamos para todos lados para plantear el famoso yuyo. Pero en este momento está volviendo, los remates están bastante crecientes, vimos la demanda de hembra, que es la fábrica, por supuesto, de la ganadería. Y bueno, estamos esperando con un poco de alegría, más esperanza, de que esto sea la reversión de este largo proceso que no fue el mejor. Claro. Hoy justamente hubo un encuentro muy especial aquí en el marco de La Rural, este tema de tratar de buscarle la vuelta y coordinar entre todos, digamos. ¿Ustedes participaron? ¿Qué lectura, qué expectativa tienen de esto? Creo que fue un muy buen trabajo en esta cadena de carnes que consiguió la mesa de enlace con la parte de los pollos, con la parte de los cerdos, con la parte de los gremios, con la parte de los fillots. Bueno, la primera vez que nos sentamos todos, creo que estamos todos en un país y lo importante, a veces los políticos no se ponen de acuerdo, tratemos nosotros, los productores de un sector, sentarnos y llevar un plan que nos sirva a todos. O sea, tratar de evitar, digamos, actos egoístas y buscar que esto le vaya bien a todos. No es triste que esté tanto frigorífico cerrado, tanta gente en la calle y tanta gente del campo que en este momento le cueste mucho pagar los impuestos, diría. Bueno, un gusto, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y felicitaciones.